YouTube, tenemos un nuevo video, claro que sí, seguimos reaccionando al Pre-Party S2024 No queda nada para Eurovisión Malmo 2024 Y tenemos el Pre-Party S2024 Que ya viene siendo un clásico Turno de Polonia, vamos a ver cómo le fue a Polonia en vivo Luna Tower, canción Tower Que Polonia siempre trae canciones lindas Y son muy hegemónicos, son muy lindos La gente de Polonia son muy lindos Y entienden español No es que entiendan, uff, entiendo todo, pero sí entienden, ¿no? Bueno, vamos urgentemente a ver Hoy es la única que tiene El trípode Esta canción me gusta Yo creo que esta canción se va a volver muy citosa Después de Eurovisión Suallito a los condimentos Esa creo que es una de las más chicas, ¿no? Creo que sí, es una de las más chicas No recuerdo la verdad que tenía Lo busqué una vez Las uñas que tiene esta línea 엔 un acerrón de 40 años No recuerdo el vídeo Tacağımpeño Ché, su voz está Su voz Está muy bien, eh, en vivo Tiene un tono súper agudo cuando habla Qué diferencia, ¿no?, cuando uno canta a lo que habla, ¿no?, porque uno cuando canta, al menos a ellos se les convierte la voz En otra cosa Y cuando habla Tiene un tono súper, súper diferente Ella me gusta, en realidad me gusta mucho La canción Siento que va a ser un éxito después de Eurovisión Que va a tener mucha repercusión Pero Sinceramente No sé qué me puedo esperar de esta canción Tiene su éxito, obviamente Tiene su éxito esta canción Pero no No puedo clasificar La, ¿no? En el sentido de Dónde ponerla, ¿no? En el sentido de si va a terminar muy alto O O O Y claro, es una canción Relativamente tranqui igual Pero Por eso, es como para hacer Estamos como pensando en el futuro Y en realidad deberíamos ver qué sucede En vivo Pasa que También repercute mucho Las performances en vivo Y cuando se presentan todas las canciones Vieron que Los Eurofans van tomando Sus favoritos, ¿no? Y eso después Se refleja Yo creo Al menos Un 50 Un 60% Lo que sucede En En Eurovisión después Es como Es como Va en realidad Al menos ese es mi concepto Como que Si no No es una de las favoritas Desde un principio No sé qué tan favorita Va a ser después En la competencia ¿Se entiende? Pero me diste Muy bien Cantó muy bien Hay que ver el show Que nos mete En Eurovisión En Malmo Así que nada Vamos urgentemente A reaccionar El próximo Dije último Hay otro más Que quiero reaccionar Bueno Seguimos reaccionando Nos vemos en un próximo video Adiós